Y pregui, guata uva en esta vez con el plan B Y más no lo alcarece Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres que senta bellaca Lo que tu eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres que senta bellaca Lo que tu eres es una guata gata Girls in the club know the deal when we come around They show us love cause they know how we feel it well Estamos en alta nunca le vamos a parar Ten cuidado con el fuego te va a tener We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar That money, that money, that money, we get it Y si es Babilia, you know that we with it Y si es Tephan, you know that we did it Yankee P, we don't rap it, we live it Siempre somos los dueños del juego Billones, billones, empezamos de cero Esto no para, esto sigue, sigue Dale Yankee, dile, dile Salte Si no estás bailando con ella, salte El nuevo de Gloria El más flotado Voy a hacerle Si se me pega, voy a darle Ragadab, ragadab Esta noche quiero hacerle Ragadab, ragadab Si se me pega, voy a darle Ragadab, ragadab Me toca a mí Abusada Ay, so que la profesión de las mina es... Abus, ragadab ¡Gracias! Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Let's go Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú me dices, mami Zumba Hoy sí que sí ¡Uh! ¡Ay!